Hoy, carajo, nace la promesa de Latinoamérica en Europa. Vamos a romper un par de culos europeos. Esos culos sucios que no usan bidet, salvo algunas excepciones de españoles. Señoras y señores, ¿qué pasa, guanegos? ¿Cómo están, pa? Hermoso día, ¿no? Para jugar unos loletes. Vengo modo sexo. Hoy estoy prendido a fuego, guacho. Hoy estoy motivadísimo. Bueno. Bueno, pasa nada. El problema no es el ping, boludo. El problema es la gente pelotudo como R, que se quejan, que los ganquea, matá y dice, me robaste placa, ahora me quedo. Quiero pena que mi profesor de inglés virtual me expulsó de la clase por estar desnudo, cuando solo no tenía polo. ¿Qué? ¿No tenía remera? Y sos un desubicado de mierda. ¿Cómo no vas a tener remera en clase, boludo? Está bien que es una clase virtual, pero no seas choto, boludo. Hace un calor de mierda. Bueno, amigo, ¿qué tiene que ver? Si va a la escuela también hace calor, boludo. Y tenés que aguantarte la transpiración y el olor a chivo, concha, pito, teta, culo de todos tus compañeros, boludo. En tu casa de última ponete un ventilador, abrí la ventana, ponete el aire. ¿Qué sé yo, boludo? Ponete una musculosa de última. Yo soy tu profesor, te repruebo por choto, boludo. Igual, amigo, hoy como que ser otaku está re de moda, boludo. Antes ser otaku era el signo de descanso, boludo. Hoy todo el mundo es solo otaku, boludo. Hoy a todos les gusta el anime, que qué sé yo. Antes, no sé, hablabas de Dragon Ball. Ja, virgen de mierda, que mira a Dragon Ball y juega a los jueguitos. Ahora, si no, decís que mirá el anime y te apuñalan y te hacen un jamejame en la cabeza, boludo. Mal, boludo, ahora te notan en la net. Tetno, boludo. A ver qué sale en esta partida, si no nos trolean de nuevo. Qué pelotudo el Garen, amigo. Qué pelotudo el Garen. No sé si jugármela a ir. Me voy a jugar a la mierda. Mirá. Lo robo nomás. ¿Te lo robaron porque jugás allí, pedazo de putazo? O a vos te cornearon por tener esa cara de virgen, boludo. Y nadie te dice nada. ¿Por qué sigo tanqueando yo, amigo? Bájate, joder. Quieto. Qué cara virgen, seguro le gusta a Naruto. ¿Cómo sabías, arroba? Por ejemplo, amigo. Amigo, ¿por qué a la gente no le gusta resetear, man? No entiendo. Lo mata y se salva. Nice. Pelea la cabeza de pito. Basta, te lo quito. Voy, Neri. Corre, jefe, amigo. ¿Tiramos? ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser que se tira esa torre? Buenardo. Buenardo. Una banda de oro, amigo. ¿No es Tabi? Yo diría. Estabation. Y ahora juguemos con esto. Debe el 6 la loca esta, ok. Para ser Giovanna. Y esas 3 kills son regaladas. Ninguna señal del gato. Venga. Porque no resiste. No vamos a... Creo que no tiene bien la W, boludo. Aguante la kill, amigo. La kill me el otro día la probé. Que me compró mi tío una. Qué asco que era, boludo. La tomé literalmente porque la compró mi tío y me sentía mal, boludo. Pero es un asco, boludo. Un asco la kill me. Un gusto a mierda tenía, boludo. La brama dentro de todo, ¿qué hice yo? Zafa. ¿Qué cerveza tomás? Forona. A chuparla, papu. A ver ahora cómo se queja. A ver a quién se va a quejar de mí, ¿no? Ahora. ¿Qué va a decir? Lepe tiene rachita. Estás re muerto, Negri. Uh, viene este boludo, ¿verdad? No va a venir acá este pelotudo. Uy, justito la R, nice. Uh, lo que pega, loco, este. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Qué orto que tiene, amigo. Ay, qué orto que tiene, amigo. ¿Por qué no tenía R antes yo? Mirá vos cómo nace en dragón, amigo. Nice. A mí no me llegó el dragón. No vayas por ahí, salchicha. Me corro. Hola. Guau, abuelo. Ahora sí viene el otro chico. Ah. Bueno, ya estamos. Se llevó la Jinx. Amigos, si el Garen no troleará y el Pai no troleará, qué fácil sería este game, boludo. Cómo se nota que al europeo le sobra el tiempo, boludo. ¿Qué hace exactamente el Mike Rojo? Te da más daño. Literal. Para vos, allí tiene mecánica. Todo cambió, tiene su mecánica. Unos momentos después. No puedo hacer nada. Amigo, ¿alguien en el equipo podrá hacer algo? Digo yo. ¿Podrá ser bien para algo, manga de inútiles? Con todo el cariño del mundo les digo inútiles. Con todo el respeto y a los inútiles. 1-9 el Garen. 2-8 el Pai. 4-6 la B. Lo único que está jugando es la Jinx y yo, boludo. Los restos son nefastos. Y seguimos partida porque robó el Baron. Si no, ya hubiésemos perdido. Qué mala aquí la gente, boludo. No se dejan carrear, man. Otra vez. Otra vez. ¡Ay, pegale a la Shibana, cáncer! Qué pedazo de cáncer gordo y robusto, boludo. Literal. Qué pedazo de cáncer gordo asqueroso, Garen, boludo. Todo, va. Amigo, la Shibana no hizo nada durante toda la partida, boludo. Dejaste de joder. Toda freaky, el man. El Garen está diciendo que le hice todo KS. ¿Quién te hizo los Ganks, pelotudo? Igual ya si viene alguien acá, boludo. Qué sé yo. No, hizo el pelotudo menos. ¡Opa! Bueno. Me llevé dos al menos. Es divertido porque tengo League Partner Pike. Así que vas a tener perma fuera FKXD. Tui.tv barra necolol. Carita de tóxico. Por cierto, VEX es completamente inútil. Te quité de tilteado. F nomás. Cómo les duele el ego a los europeos, por favor. Dios mío, amigo. La Shibana no hizo nada durante toda la partida, man. Qué cansa. La bajo una locura, boludo. Literal, la bajo una locura. La bajo una locura. ¡Oh, mirá! Vino a bardear. Pyke, aprende cómo jugar el juego. Y ahora vas a tener perma porque eres streamer. Y te vayas a mi chat para decir ¡Kill yourself! Así que es tan fácil. Te vayas a van en el juego y ahora en Twitch. Muchas gracias. Muchachos, si quieren, repórtenlo al pelotudo ese al Crepe LOL. Póngale amenazas, daños o ponen peligro a alguien. He came to my stream and say kill yourself when he is streamer. ¿Tuki? Pobrecito, amigo. Pobrecito. Pobrecito, amigo. Tu restricción de chat. Tu restricción de chat. No, amigo, está re caliente. Mirá. Mirá, mirá, mirá. No, amigo. No lo vayan a bardear, eh. No lo vayan a bardear. Amigo, le estaba diciendo a uno que se muera. Amigo, literalmente. No, amigo, loco de mierda. No, man, está re loco este chabón. No lo vayan a bardear, boludo. Repórtenlo para que le tiren permabano, nada más. No, amigo, está re loco este chabón, man. Está re loco, boludo. Está re loco. Sintió en el LOL. Ven a mi chat decirme que me su***. Y agarró, agregó uno en el LOL. Y dijo, literalmente, espero que toda tu familia se caiga muriendo y qué sé yo. No sé, amigo. ¿Lo banearon, Nequito? ¿El canal no está disponible? ¿Lo banearon posta? No, me muero. Me muero. Me muero. No, me muero. Posta, no. No, me muero. Concha de tu madre. Qué pelotudo, amigo. Se lo merece por pelotudo.